¿Alguna vez perdiste el tiempo? No me acuerdo, no sé dónde estás Hoy, Chávez, no hay nada No queda nada, nada más Otra vez me llama Y me llama la soledad La soledad No queda nadie a quien culpar Vos te escondes, no sé dónde estás Hoy no puedes tener nada No tienes nada, nada más Otra vez me quema Y me queda la soledad La soledad La soledad La soledad La soledad La soledad La soledad